saludos mi gente de nación nba o nación nba magic johnson es el cuarto atleta billonario así es señores gracias por ser parte de esta gran familia edward ventura les saluda a todos ustedes tal como ustedes escuchan magic johnson ha conseguido un gran gran cantidad de dinero y de logros en su carrera la nba mvp entre otras cosas invitación del juego estrellas campeonatos y demás y todo tipo de estadísticas que hacen que el día de hoy él sea un miembro del salón de la fama de la nba por los grandes logros que cosechó pues la realidad es que el mético el mítico pero el número 32 de los lakers es tan buen inversionista como era dentro de la cancha y es que quizás muchos olvidan que es según la revista forwards que se creó fue fundada el año 1917 esta informa que magic johnson ganó unos 40 millones de dólares en toda su carrera en la nba pero que hoy en día esa misma revista dice que éste tiene 1200 millones de dólares todo ese gran dinero la gran parte lo ha conseguido como inversionista incluso él es miembro de accionistas de los doyers de los ángeles entre muchísimos otros equipos ahora bien cuáles son los otros deportistas de esta porque esta prestigiosa revista de negocios y finanzas forwards pues que anunció este que el cinco veces campeón de la nba es billonario pues algo que de lo que pueden presumir muy pocos deportistas en las historias de estos de o sea de este deporte de los deportes en el sentido general y es que el magi se convirtió en el cuarto atleta billonario en la historia detrás de michael jeffrey jordan lebron james y target wood así es que estos son los cuatro que conforman esta gran este gran cuarteto valga la redundancia de atletas que son billonarios en esta ocasión más y johnson que ha construido una fortuna a lo largo de su carrera ya es que ya que después de retirarse como jugador de baloncesto se ha dedicado a invertir en algunos tipos por ejemplo le decía los doyers los lakers y una a una los lakers en las fútbol club los ángeles fútbol fútbol club entre otras inversiones que tiene el gran magic johnson señores antes de continuar con este contenido quiero por favor pedirle suscribanse al canal de sus comentarios denle me gusta con ustedes la me gusta pues youtube les recomienda el contenido a otra persona así es que por favor si usted quiere saber todo lo que pasa en el mundo de la nba también sigue este canal y compártanlo de sus comentarios gracias por ser parte de esta gran familia que dios les bendiga ustedes y a los suyos edu aventura les saluda gracias mil gracias